La verdad es que uno está medio perdido si no tiene conocimiento previo de esta festividad en el municipio de Mina, acá en Nuevo León, pero preguntando, logramos entender con exactitud las cosas y aquí tenemos al rector, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bien, gracias a Dios y el Niño Fidencio. ¿Su nombre, por favor? Ariel González López, rector de la Iglesia Fidencista Cristiana. De la Iglesia Fidencista, a ver, platíquenos, ¿qué estaban festejando hoy? Hoy realmente todavía no empiezan las fiestas, las fiestas son el 17 de octubre, que es el cumpleaños del Niño Fidencio. Las fiestas de octubre se venera su cumpleaños, el 17 de octubre, y su fallecimiento el 19 de octubre. Él nació el 17 y falleció el 19 de octubre. ¿Pero quién fue el Niño Fidencio? El Niño Fidencio fue un enviado de Dios, que llegó a esta tierra por obra y gracia de Dios, y por un don divino sanó en su época, en vida, a miles y miles de enfermos. Hay una leyenda que escuché por ahí, que dicen que también sanó a un presidente. Exactamente. ¿A Calles? La popularidad de él aumentó cuando el presidente de la República, Plutarco Elías Calles, vino en el tren olivo presidencial hasta el poblado de Espinazo, a visitar al Niño Fidencio por una enfermedad que padecía. Y el Niño Fidencio lo sanó, lo tuvo en un lugar en donde le aplicó miel de abeja y unas técnicas que él conocía de tomate y cosas, y el Niño Fidencio lo sanó. ¿En qué año fallece el Niño Fidencio y cómo es que fallece? En 1938, a las 2 de la tarde, en este lugar que conocemos como Zucamita, él falleció, él entregó su vida. Él avisó una semana antes, les dijo, yo ya me voy, mi misión en esta tierra ha terminado, pero no se preocupen, voy a volver. A las 2 de la tarde del día 17 de octubre de 1938, en los brazos de su hermano, su padre adoptivo, don Enrique López de la Fuente, expiró y le entregó las llaves del fidencismo. Le dijo, padre, aquí está mi legado religioso, te lo entrego. De ahí viene el nacimiento espiritual del fidencismo. Ya. Muere físicamente, pero al siguiente día, cuando él apenas estaba en su sepulcro, o iba a ser sepultado, empieza su vida espiritual, o sea que él espiritualmente viene en una persona. Trasciende espiritualmente, ¿no? Así es. Esa trascendencia espiritual del Niño Fidencio es a través de las cajitas y materias. Exactamente. Que son estas personas que vemos con capas. Exactamente. ¿Por qué se visten algunos con atuendos femeninos? No logramos, eso no lo sé. Bueno, los que representan al Niño Fidencio no se ponen atuendos femeninos. Ok. Atuendos femeninos los usan los que se visten de Margarita Catalán, Ok. Que es una mujer, de Aurorita Prado Quintanilla, que es una niña, pero Fidencio Cíntora Constantino usaba atuendos como vestiduras, como sacerdotales. Una vestidura con una capa, con una estola, cosas más bien de un tipo, en un lado médico, porque también se vestía mucho de blanco por la manera de practicar las cirugías y las operaciones. Entonces, usaba mucho la ropa blanca y en el otro lado, el aspecto religioso que él manejaba era una capa o una vestidura de tipo eclesiástico. Y estas mujeres de las que nos habla, ¿eran contemporáneas? Mujeres como Margarita Catalán, como Aurorita, son seres espirituales que después se agregan al Pidencio. Ah, ya, ya, ya. En una época muy, muy, muy posterior. No son de su época. Le dicen niño porque aparentaba ser muy joven, ¿verdad? Sí. Pero muere que a los 39. A los 40 años. A los 40. Realmente, si tú te acuerdas, en la época porrevolucionaria en nuestro país, al niño se le llamaba al Junior. Ahí viene el niño José. El papá se llamaba Don Carlos, el dueño de la hacienda. Y al hijo de Don Carlos le decían el niño Carlos. Aunque ya estuviera en el otro. Aunque tuviera 40 años aquel Carlos. Ah, ya. Eso es el niño, Pidencio. Ya. El hijo de la hacienda, el hijo del hacendado, el que merece mi respeto, el que merece mi admiración. Ya, ya, ya. No era tanto por su aspecto. No, no. Tenía una estatura de un 80, una complexión robusta. Era un personaje de ojos verdes. Era por los apelativos de aquel entonces. Así es. No tanto por su aspecto, ¿no? No, no, no. Era un hombre. ¿Dónde yacen los restos? Los restos están sepultados aquí atrás del foro. Bueno, ahorita estamos en el foro en donde él aquí en vida hacía representaciones y hacía obras de teatro, hacía todos los respectivos a Semana Santa. Aquí vivía él. Aquí tal cual donde estamos postrados. Aquí caminó, aquí se paró, aquí curó, aquí oró al pueblo de Fidencio. Por eso la vibra tan especial que hay aquí, ¿no? Claro. Yo les digo, hay dos lugares. Este, en donde vivió, que tiene una energía de él en vida, y aquel donde murió y está en su resto. Rector, ¿nos los puede mostrar el lugar? Sí. Brevemente, así caminando ya estamos. No, 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 gente no. No pasa nada, caminando, llévenos en el recorrido así y ahí cerramos la entrevista. Ella es una misión que viene a ver al niño Fidencio. Cada misión viene a darle gracias al niño Fidencio por todo lo que recibió. Oiga. Deben de venir con una materia que es la que los representa y que es la que les dice, vamos todos a Espinazo a darle gracias al niño Fidencio por lo que recibimos. Uno pensaría que como estamos en una especie de ejido, ¿no? El Espinazo. Es un poblado. Es un poblado muy remoto del área de Nuevo León. Así es. Que nadie conocería la historia del niño Fidencio, pero hemos visto que viene gente de todo el país. De todo el extranjero. O del sur de Estados Unidos, ¿no? Claro, sí. O sea. De México y del extranjero. Lo que decías tú, alguien va vestido con ropa de mujer. Así es. Es la niña aurorita. Ya. El otro, el que dirige la misión, viene vestido de médico. El que trae la gorrita arriba, en la cabeza redonda. Ya. Ese. Ese es como ese. Ellos traen un estandarte de Margarita Catalán, que es otro atuendo. ¿Cómo ser? Bueno, vamos al otro punto. Mientras caminamos le pregunto. ¿Cualquiera puede ser cajita o materia? No. No cualquiera. ¿Cómo se llega a ese punto? Tienen, tienen, ellos, no es una escuela, no es un estudio, no hay una fórmula matemática, no hay una ecuación. Ok. Una materia se hace, materia del niño Fidencio, porque Dios la llama. Porque el niño Fidencio escoge a personas que entre nuestra creencia van teniendo esa sensación. Todos estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. Yo puedo poner mi mano en tu frente y demostrarte que hay una sensación. Si tú no sientes nada, si tú no necesitas o ves que yo te transmito una energía, no eres apto para hacer una cajita. Pero si tú sentiste algo, si tú te estremeciste, si tu espíritu y tu cuerpo fueron llamados en este momento por la energía que yo te transmito del niño Fidencio, en un momento dado, si sigues en este camino, si te desarrollas, si Dios lo quiere y si el niño lo quiere, podría ser un vaso espiritual o una cajita del niño Fidencio. Aquí hay algo muy comodador que acaba de pasar, ¿eh? No sé si también sintió así como mi reacción. Claro. Yo soy la fuente de energía que manda la energía. Tú eres el receptor. Si como receptor no tienes tierra o corriente, no sientes nada. Pero si lo sentiste, es porque tienes una capacidad. Hasta siento que me reseteó, como se dice coloquialmente. Aquí ya hacen los restos del niño Fidencio. Aquí ya hacen los restos del niño Fidencio. Esta es una conmemoración religiosa. Vienen todos a dejarle una veladora porque ya los curó o a pedirle a través de una veladora que los cure. Son dos cosas. Vengo de rodillas a agradecerte en penitencia o vengo a llorar para que me ayudes. Y aquí vemos también otra forma de agradecimiento, ¿no? Estos se llaman testimonios. Testimonios. Oye, ya me curó el niño Fidencio a mi hijo. Bueno, hago una vestidura. Este es lo que te decía ahorita. Esta es una vestidura de él. Del niño Fidencio. Del niño Fidencio. Ok. Pero lo vemos en una miniatura. ¿Por qué? Porque esta mujer, a lo mejor su hijo nació malo del corazón. Ok. No la ayudaban los doctores. El niño Fidencio la curó a su niño. Y ella dijo, bueno, le voy a hacer una vestidura como al niño Fidencio a mi hijo. Y vengo y la dejo. Hay muchas formas de demostrar el agradecimiento, ¿no? Hay cartas, hay cuadros. Hay cuadros. Hay fotos. Son testimonios. Hay muletas. Hay muletas que dejaron. Esas son muy antiguas. De tu niño de Tarandon. Tarandon. Conservamos unos testimonios verídicos de él. Mira acá. A ver. Ven por acá, camarita. A ver si nos permiten tantito. Aquí el museo, por favor. Tantito, tantito, hermana. A ver, mira. Te voy a enseñar el museo. Gracias. Dios las bendiga. En esa urna conservamos tumores. A lo mejor puedes hacer la toma de aquel lado. Mete la mano por aquí. Mira, muestra. O vámonos allá al otro lado. Bueno, esa es la cama. Donde él dormía. ¿Este era su cuarto? Aquí es donde murió. Este es su cuarto. Ah, ok. Esta es su bañera. Esa es su estufa. Él tocaba el órgano y tocaba el piano líricamente. Dentro de sus capacidades tenía un oído para cantar y para instrumentar de manera formidable cualquier interpretación. De idea muy sencilla, de forma muy sencilla, ¿verdad? No tenía colchón. Se acostaba en las maderas. Caray. Mira, de aquí sí se puede ver la urna. Ah, ya. Donde están los tumores. Ah. Esos todavía son del 1938. Esos frascos en la vitrina. Esos frascos son cosas que él extrajo. Todavía son cosas que él sacó. Mi abuela, doña Chelo, los guardó y después de años se conservan y se conservan. Ya no tienen el formol porque los guardaban en formol en esa época. ¿Qué argumentos o expresiones lastiman a su fe, del niño fidencio? Aprovecha de una vez para... Principalmente el hecho de que nos confunden o nos revuelven con aspectos de charlatanería, de brujería o aspectos que no son religiosos o de Cristo o de Dios. El niño fidencio nunca usó, ni nosotros como fidencistas usamos brujería, usamos gallinas negras, usamos atadurías. Todo ese sistema que en un tiempo en que el fidencismo quedó sujeto a la mano de la humanidad, haz de cuenta, sí, al criterio de los creyentes desbalagadones, se adoptaron. La cartomancia, la hechicería, la brujería, la magia negra, los trabajos, todo eso no es del niño fidencio. Nada que ver. Nada que ver, eso nos lastima. Y dos. Que nos lo revuelvan con eso. Número dos, y última, ¿la iglesia católica lo reconoce? La iglesia católica no lo reconoce como un sábado, ni lo reconoció jamás. Siempre ha sido un personaje que por su destacada capacidad como doctor, fue rechazado por los médicos. Por su destacada capacidad como religioso, fue rechazado por los católicos. ¿Tú me entiendes? Yo vengo y te curo un tumor canceroso sin anestesia, sin hacerte un análisis de sangre. Pues imagínate, los doctores se quedaban en esa época sin trabajo y decían que era brujo. Por puro celo, ¿verdad? Por puro celo. Por puro celo. Vengo y te santivo y te doy una bendición para que contraigas matrimonio. Te bendigo tu casa, te bendigo tu hogar, te hablo de Dios, te hablo de la palabra de Jesucristo. Pues soy rechazado por los sacerdotes porque no llevaste, no cursaste el seminario, amigo. No la tuvo fácil el rector, el niño fidencio. No la tuvo fácil. Nosotros ya estamos gozando de muchos beneficios. De las mieles, ¿no? De las mieles y sobre todo de las mieles legales porque somos una iglesia, somos una religión. Una asociación religiosa, ¿no? Ya somos una asociación religiosa, entonces como tal somos una religión. Tú eres católico, yo soy fidencista. Ya. Sí, yo tengo mi constitución, mis reglamentos, mis estatutos, todo debidamente registrado en gobernación y por eso practico el culto como una iglesia, como una religión. Última, última pregunta. Ahora, somos la única religión mexicana de México para el mundo y de un mexicano. Y de un mexicano. Sí. Y de alguien nacido. Todas son importadas. Y de alguien nacido en Nuevo León, ¿no? Nacido en Nuevo León, nacido en México. Orgullosamente mexicano. Última pregunta de buen remate, de colofón. ¿Cuál será en la historia reciente el milagro más sorprendente que le atribuyen al niño fidanciero? El milagro más sorprendente es esto que estás viendo, este fervor. Treinta mil gentes en un poblado lejano donde no hay nada, reunidas, agradeciendo y pidiendo. Si fuera un engaño, si fuera falso, si no fuera un milagro no vendrían. A la gente no la engañes. A la gente le cumples. Y él como ser espiritual, a través de las materias y a través de las peticiones que le hacen en la tumba, sigue curando. Porque si no siguiera curando, no estuviera aquí todo este gentil. No hay otro interés más que el de cada quien en sanarse. O a veces con simplemente encontrar paz espiritual ya es un milagro, ¿verdad? También. Si eso te da a venir aquí. Sí, pero no nomás espiritual. Mira, ves que andan renqueando. Mira. Andan chuecos y vienen con cáncer y vienen con problemas. Y otros vienen que no miran y miran. Y otros vienen... ¿Ha habido algún caso reciente que usted conozca de cáncer o algo curado? Muchos, sí. ¿Sí? Y hay testimonios recientes de cáncer, de tuberculosis, de muchas cosas. Va. Hay cosas que te sorprenden todavía. Rector. Cosas que a mí me sorprenden porque en el nombre de él, tú lo viste ahorita, hago una oración simplemente y esa señora se sale. A lo mejor ya nada más moralmente, pero me han tocado casos muy particulares de niños que están padeciendo de muchas situaciones muy pequeños. Que los mandan del hospital 34 a curarlos del corazón, de leucemia, de cosas. Y luego vienen las mamás a decir, ah, gracias niño Fidencio, me lo curaron. ¿Usted ya tiene la capacidad de detectar si alguien anda mal? Sí. Ahorita que me intervino, ¿notó algo malo en mí? Algo físico no. Ah, caray, ¿qué detectó? Moralmente y emocionalmente sí traes algunos problemitas. Eso me asusta más que lo físico. Bueno, usted sabe si es cierto o no cierto. Encomiéndese a Dios, haga oración, haga su trabajo digno, sea un hombre de provecho para la sociedad. Y esto es un círculo en el que todos los seres humanos estamos envueltos. Un círculo que abarca Dios y el niño Fidencio. Rector, muchas gracias. Lo dejamos porque es un día difícil para ustedes, ¿verdad? Adelante. Adiós, dígale adiós. Adiós, dígale adiós. Gracias por ver el video.